El Hijo Bueno, vamos a conversar con su director, Sebastián Echindal Recordémoslo también de películas como El Patrón de Radiografía de un Crimen, Palacio Barolo Y bueno, en este caso El Hijo, esta película se encuentra en cartel Es basada en una novela de Guillermo Martínez, llamada Una Madre Protectora Y también tiene el guión de, bueno, Lionel de Agostino ¿Qué tal Sebastián? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Te saludo también mi compañera acá, Lluvia Nasinga Bienvenido Sebastián, muchas gracias Hola Bueno, personalmente la verdad que estoy muy contento de tenerte en el programa Hablamos hace cuatro años Que fue la primera entrevista a una película Que fue tu primera ficción Que fue El Patrón de Radiografía de un Crimen Allá por 2015 Y bueno, personalmente esta entrevista me pone muy contento En esta oportunidad para hablar de El Hijo Que es otra película que se encuentra en cartel Así que, personalmente Sebastián, muchísimas gracias Y de verdad me pone muy contento Bueno, bueno, a ustedes Como bien decía, la película El Hijo Esta película que es basada en una novela de Guillermo Martínez Una Madre Protectora Que también tiene el guión de Lionel de Agostino Y obviamente tu dirección Es una ficción, es un thriller psicológico Que bueno, en realidad mezcla, tiene algunos tintes de otros géneros La verdad que es una propuesta verdaderamente perturbadora Interesante, maravillosa, original Bueno, se sirve, como bien decía, de varios géneros Para contar la historia de este pintor que se llama Lorenzo Y bueno, su mujer que es Sigrid Es una mujer con quien, bueno, la casa se va a llenar un poco La atmósfera se va a un poco a contaminar La película también cuenta con algunos saltos temporales Entre el presente y el pasado Y los problemas empiezan en esta pareja cuando ella queda embarazada ¿Cómo fue el punto a pie para que decida filmar esta historia? Que como bien dije es basada en una novela de Guillermo Martínez Bueno, las cosas se dan un poco El destino las va acomodando Yo venía buscando con los productores de la película Un thriller y estábamos analizando distintas novelas Y en eso me acercan este cuento de Guillermo Martínez Yo había leído otros libros de él Pero este no lo conocía Y inmediatamente me enganchó, me pareció buenísimo La cantidad de, la materia prima daba para explotarla Y para desarrollarla mucho Y al mismo tiempo me entero que Guillermo Martínez Estaba muy entusiasmado con la idea de que yo sea el director Porque le había gustado mucho el patrón Así que es como que sin conocernos todavía Nos elegimos mutuamente Y bueno, ahí empezó el camino de adaptar la novela Para llevarla a la pantalla Claro, exactamente Sebastián, y uno de los aspectos que es interesante Es esta extrañeza que vive Lorenzo Que es el personaje principal Que es estar dentro de su propia casa Y un día para el otro Pierde todo poder de decisión Comienza a ser un extraño A ser excluido totalmente de su casa Y se juega esa extrañeza Generando un clima denso y misterioso En esta cotidianeidad de su rutina De sus hábitos Donde se produce una ambigüedad De estar en la vida cotidiana Y al mismo tiempo vivir un clima Asfixiante, ¿no? De situaciones desesperantes Que nos transmite el protagonista Tanto con su mirada Y al mismo tiempo su mujer Mediante esta manipulación psicológica, ¿no? Sí, ese es un poco Uno de los tantos ejes Que gira alrededor de la novela Y que están muy presentes también En otros cuentos y libros De Guillermo Martínez Incluso este cuento se editó Ahora está editado de forma independiente Como una novel Pero anterior a eso Estaba editado dentro de un libro Sí Que se llevaba de cuentos Que se llevaba como título Una felicidad repulsiva Y me parece que el título Es perfecto para Para ilustrar un poco Lo que pasa acá, ¿no? Una situación que debería ser feliz Se vuelve extraña, ¿no? Se vuelve repulsiva Y eso era muy importante Y también en el momento de adaptar Y de pensar la película El tema de la ambigüedad Sí El tema de no saber Si lo que Lorenzo dice Tal cual él lo dice O si en realidad es como él No es así Si es como él lo percibe Que es O si en realidad Se está volviendo loco O está loco O es un violento Entonces esa ambigüedad De no saber qué hacer con Lorenzo Y cómo reaccionar ante lo que él está viviendo Era otro eje muy importante De dudar permanentemente de él, ¿no? Y creo que, bueno Un poco por las reacciones del público Que voy recibiendo Creo que está logrado Que la gente hace el viaje Acerca de la ambigüedad De la duda, ¿no? De toda esa extrañeza Que gira alrededor de toda la película Claro, bueno Lo que bien vos decías, ¿no? No sabemos si está loco O si lo vuelve loco Y vemos también si Nos podemos imaginar Si esto es real O se lo imagina, ¿no? Cómo se ven entre ellos Los personajes Y otra de las cosas que Como espectadores Nos hacen sentir Fuera de lo que está ocurriendo Por ejemplo Cuando la mujer de Lorenzo Conversa con la partera Que contratan Y contrata a ella, ¿no? Y entre ellas hablan En otro idioma Y sin subtítulo Ni traducción Y eso hace que Genere aún más Ese clima de extrañeza Porque estamos En la misma situación Que el protagonista De no saber Qué es lo que Está sucediendo O qué está diciendo Sí, bueno Esas son ideas Que están desde el primer momento Que una de las tantas formas De marginar a Lorenzo En este caso Es con el tema del idioma Hablan en noruego Un idioma muy extraño Y que nadie entiende Y de pronto Su casa se vuelve a un lugar Donde se habla solo en noruego ¿De qué están hablando? ¿Están hablando De que me van a matar? ¿O están simplemente Armando la lista De las compras Para ir al mercado? Tal cual Claro Bueno, en esa búsqueda Por mantener el vínculo familiar A pesar de estas situaciones Con esta partera Que ya es parte De la casa ¿No? Parte de la familia De la casa En esas situaciones Por mantener la relación Por mantener la familia Por mantener esa relación Con su hijo Bueno, vemos por un lado Que esta chica Se automedica Que tiene ciertos cuidados especiales Para el chico Todo bastante hermético Sin luz solar Sin gente que venga a la casa Es bastante particular Y vemos también Cómo cae la figura De Joaquín Furriel De Lorenzo Cómo va perdiendo peso Autoridades Como que se va desdibujando Y por momentos Me parecía que encontraba ¿No? Esas pinceladas de luz En sus cuadros ¿No? Pero también Me parece a mí Desde mi óptica También lo va Desgranando Por ese lado Porque Primero lo desplaza De su lugar Donde él pinta Después Cuando le pinta El cuarto a su hijo Le dice Bueno, no Los colores no van Después Bueno Le dice Me molesta el olor Y así Lo va corriendo También hasta Humillarlo Hasta en su profesión ¿No? Sí, bueno Ese es el chiste Todo lo que Lorenzo Hace está mal Todo lo que él opina Está equivocado Y las cosas que hace Lorenzo Si bien están todas tenidas De un tinte de extraño Si uno le saca Ese tinte extraño Que está dado por el tono Y el clima de la película Podrían ser totalmente entendibles Entonces ahí viene la duda Lo que estamos viendo ¿Es como Lorenzo lo ve? ¿O es tal cual la realidad? Porque uno, bueno Al principio ¿No? Sigrid desconfía De los médicos argentinos Del sistema médico Y demás Bueno Hay mucha gente Que vive esa situación Y se siente violentada Obstétricamente Con la salud pública argentina Y que busca una salud alternativa O otro tipo de medicina No quiere tener Quiere tener un parto domiciliario Hay muchas mujeres Que optan por tener Un parto domiciliario Y no en un sanatorio O en un hospital Entonces son cosas Que podrían ser normales Pero están todas tenidas De un tinte Y esto cada vez Se va volviendo Más extraño Más extraño Más extraño Y con Lo que decía Respecto a Lorenzo Eso es así Él pinta Ahí en el living Tiene todo el living Y el comedor Todo tomado Como sus gigantesco atelier Claro Se va achicando De pronto tiene menos Espacio De tener menos espacio Lo mudan al altillo Del altillo Después lo mudan Al lavadero Y después del lavadero Directamente Lo echan a la calle ¿No? Este Lo van corriendo Es como bueno Su último refugio Que bueno Que también se anula Y está bueno esto Que vos decías Si bien la película No está en clave de denuncia Hablando sobre Bueno Los partos naturales Y bueno Esta automedicación Que no tiene que ver Con fármacos Y todo ese tipo de cosas Ni la cesárea tampoco Podemos reflexionar Sobre el tema ¿No? Que es un tema Que también está En discusión A mí me ha llamado la atención Ver este tema En la pantalla Que se toque este tema De esta manera Y también otra cosa Que me llamó la atención Fue Bueno esto Que también se viene charlando Que es la falta De contención Y la falta De sensibilidad A veces en los juzgados Sumado Por otro lado A la falta De herramientas Por parte de la policía Para tratar Con un tema O de violencia familiar O de violencia de género ¿No? Eso es algo que Por lo menos Me abrió la puerta A la película A pensarlo Si bien la película No trata de eso ¿No? Bueno es que la película Es un thriller Psicológico Es bien de género Rosa Los fantásticos Sin ser fantásticos Pero se mete con un montón De temas cotidianos Muy presentes En nuestra sociedad de hoy Muy presentes En la Argentina de hoy Pero juega con eso Entonces son temas Que sentimos cercanos Como el tema De las maternidades alternativas La violencia obstétrica La violencia doméstica La violencia hacia la mujer Una justicia Que parece no funcionar Del todo bien Como la justicia argentina Entonces son todos Un montón de temas Que están muy presentes Hoy en nuestra sociedad Debatiendo Y está bueno Porque las películas Toca tangencialmente Pero no deja de ser Una película de género Entonces la sentimos Muy actual Pero sin embargo Es una fantasía Una novela Que es una fantasía De un caso extremo Que obviamente eso No No Es este Claro Es una construcción ¿No? Pero se siente muy cercano Porque son todos temas Que hoy están dando vueltas Claro La verdad que Has reforzado una idea Que yo tenía Que sos un gran constructor De escenas Que es algo que no se ve mucho En el cine argentino Esto de las escenas Desarrolladas Largas Pensadas Y yo te lo había dicho Me acuerdo ya con el patrón Con varias escenas Y pienso en la escena Por ejemplo Del parto Que es una de las más Icónicas Creo de la película En la cual Bueno La casa un poco grita ¿No? Gritan todos Grita el nene Grita la partera Grita la mujer Que está pariendo Y por fuera Grita Este Lorenzo Excluido Que se quedó Por fuera del parto Que la verdad Que es espeluznante Esa escena Es tan potente Que la verdad Que te da escalofríos ¿No? Encima afuera Una tormenta Infernal Bueno Esa escena Es un poco Yo le digo Conceptualmente Es el ombligo De la película Es el centro ¿No? Como el ombligo Está en el medio Del cuerpo humano Esa película Está justo en el centro Si uno analiza La película Dura 90 minutos Esta escena Cae en el minuto 45 Está justo en el medio Es la escena Quizás Más potente Más angustiante De mayor contenido dramático Y todo gira Alrededor de esa escena Porque esa escena Es un resumen De toda la película Sin spoilear ¿No? Claro Pero esa escena Y en el patrón Ya que También hablamos del patrón Y que a ustedes También les gustó También había una escena Que cumplía Exactamente el mismo rol Que estaba justo En el medio De la película Que era la escena Cuando el patrón Don Latoada La echaba a Gladys De la camisería Y la echaba a la calle Y Hermógenes No podía reaccionar Y se quedaba paralizado También una escena De muchísima violencia Quizás este La más violenta Y más fuerte De la película Que estaba justo En el medio Y que también Resumía Todo el conflicto De la trama Este Que también Debo decir Que son dos de las escenas Que fueron más difíciles De filmar O más desafiadas Esto ¿Cómo quedará? Yo lo veía En el guión Y uno lo imaginaba Y dice Esto va a ser potentísimo Pero después hay que lograrlo En el set No en el momento Del rodaje Que eso quede tan potente Como uno lo imaginó Bueno, claro Aparte También tiene que ver Mucho me parece La ubicación de las cámaras El sonido La ubicación de la cámara Que va Que lo va recorriendo Esa puerta Esa escalera Esa guán Es impresionante Me hiciste Acordar A varios momentos También del patrón En la cual Están también desarrolladas De manera que la escena Llegue De manera que la escena Cause algo Un cambio en el público ¿No? Sí Si te fijas En realidad No son tantos planos Tanto en el patrón Como en este Los planos son pocos Es más la construcción De clima Claro Saber construir el clima Y saber llegar Hasta ese momento Que las películas Sean Que las escenas Sean un poco incómodas Que duren un poco más De duración De lo que deberían dudar Entonces esta duración Un poquito Que la escena Debería durar un minuto Y dura un minuto veinte Bueno, esos veinte segundos De más Están para terminar De exasperar al espectador Basta, no quiero ver más esto Quiero ver otra cosa No, aguantatela Te voy a mostrar un poquito más ¿No? Entonces son distintas estrategias Para construir ese momento También fue Por parte de La actuación de Joaquín ¿No? Cómo él fue llegando Ese clima Bueno, volviendo a esa escena Cómo él también fue Fue llegando Porque era un momento Tan desesperante Que sólo él Podía llevarse Por los sonidos ¿No? Que él iba escuchando En ese momento Entonces me parece que Sí Fue una escena muy difícil De construir desde lo actoral Sí Y en realidad Los sonidos En el momento de filmar la escena No se escuchan Esos sonidos Se agregan en postproducción Él tuvo que filmar Contra la puerta Sin ningún sonido Sin escuchar el parto Sin escuchar los gritos Sin escuchar a las norvegas Sin escuchar la tormenta Aún más difícil todavía Mucho más difícil Todo eso Él lo tiene que imaginar Obviamente lo veníamos trabajando Teníamos una serie de referencias Había un montón de elementos Que veníamos trabajando Pero en el momento de actuarlo Cuando se filma la película Bueno, es todo un artificio Que luego está construido Pero él lo escuchaba No existía Bueno, tendría que contar Todo cómo lo construimos Pero en el momento de filmarlo Se filma mudo Solo las acciones Sin escuchar todos los sonidos Que están en el fuera del campo Y esto que mencionábamos antes De estar en situaciones Tan cotidianas Habla de una cercanía Con la realidad Y te escuchaba En otra entrevista Que comentabas esto De que investigas mucho Sobre los temas A hablar en la película En este caso Donde por momentos Vemos y entablamos Con situaciones muy cotidianas Eso me pareció interesante Y te quería preguntar Sobre eso ¿Cómo hacés a la hora De investigar sobre O qué temas Te interesaban más a vos Bueno, de plasmar En la película Bueno, sí Yo me gusta que todo se vea Y se sienta real Incluso en nuestra película Que es más género Que no tiene el hiperrealismo Del patrón Eso me interesa mucho Y chequeo todo Investigo, chequeo Cómo reaccionaría la policía Cuál sería su protocolo Ante esta situación Cuál sería la reacción De la justicia Cómo serían los distintos pasos Todo, todo está Recontra súper documentado Chequeado con jueces Abogados Penalistas Abogados de familia Cómo serán las situaciones Los argumentos O la escena de No sé Todas las escenas Que tienen que ver Con situaciones médicas Que sea psiquiátrica Obstétrica Y demás Súper recontra chequeado Hasta el dato Te podría decir Que el actor Que hace de Médico pediatra Y el actor Que hace de médico Psiquiatra Los dos son actores Pero aparte de verdad Uno es pediatra Y el otro es psiquiatra Mira Qué genial Son actores Y aparte Tienen esa profesión De verdad Mira qué bueno Increíble Bueno Son pequeños detalles Que yo voy sumando Para ir logrando Esas cosas Y que esté todo Recontra chequeado Incluso Incluso después De alguna gente El otro día Uno me discutía No, cómo va a conseguir Una orden de restricción En el mismo día Y no, sí, sí Eso es así Uno va a la fiscalía A la comisaría de la mujer Y puede conseguir Una orden de restricción En el mismo día Ante una situación De violencia doméstica ¿No? Y todo eso está Como súper estudiado Y entonces también Uno se puede Distintos espectadores Que se han tenido Las experiencias Se pueden sentir cercanos Bueno, sí Eso está buenísimo Porque, bueno Uno refuta Todas las críticas Que vienen por ese lado Me gustaría también Que hables en torno A lo que es la casa ¿No? Lo que es Esa locación increíble Que has elegido Para que transcurra La película del hijo Que es la casa Donde están Esta pareja De Lorenzo Y Sigrid Bueno Ya desde el guión Tenía muy claro Que la casa Era un personaje más Había que tratarla Como un personaje más Y era clave la casa Empezamos con mucha Antelación A buscar Las locaciones Sabíamos que iba a ser Muy difícil Encontrar una casa Que cumpla Todas las características Que el guión Nos exigía Y que tal vez Teníamos que dividir La casa En dos o tres Locaciones distintas Claro Finalmente La casa Son dos casas distintas Lo que en la película Aparece una sola La fachada es una Del lado de afuera Y del lado de adentro Es otra distinta Pero Por ejemplo La puerta de entrada Tiene exactamente La misma forma Entonces Pega perfecto Porque hay muchas situaciones De entrada y salida De la casa Y que queda perfecto Como una fluidez Totalmente natural Pero después La casa Tenía que tener Bueno Tenía que tener Sótano Tenía que tener Alpillo Tenía que tener Un montón de características Un clima particular Escalera Y la casa Va sucediendo Muchas transformaciones A lo largo de la película La casa está viva No solo Permanentemente De escena a escena Cambian los muebles Y todos los ambientes Y todos los ambientes Van mutando Sino que también Van cambiando Los colores De las paredes Claro No tienen los mismos colores Las paredes Incluso dentro del mismo ambiente Van cambiándose Esto es una sutileza Que por ahí Una segunda lectura O con detalles Se pueden ir dando cuenta Este Y hace que la casa Este No sé Sea un personaje más Respire Mirá que bueno ese dato No tenía No tenía en cuenta eso Que iban cambiando los colores No Es que eso bueno Son cosas que hacen A la totalidad Pero el espectador Se sienta Disfruta de la historia Que va muy rápido Hacia adelante Y Pero son estos detalles De la construcción Del arte De la fotografía Que terminan de construir Y esto era Un desafío de producción Muy grande Porque Filmamos 10 12 horas por día Y cuando terminamos De filmar A la noche Entraban los pintores Que pintaban Toda la noche Se quedaban pintando Para el día siguiente Estar en la pared De otro color No Increíble Increíble laburo La verdad que Sebastián Creo que así como te dije Que sos un gran constructor De escenas También creo que sos De historias Porque el hijo Nos presenta una propuesta Vibrante Perturbadora Muy distinta al patrón Y de la misma calidad Que eso hace que Vos ya tengas un estilo Muy propio Muy tuyo Para contar Que a mi me resulta Por lo menos muy atractivo Que es esto que Bueno en este caso Por ejemplo Está todo puesto en duda Todo nos puede dar Charlando de esta película Hemos interpretado Dos millones de cosas Distintas De la misma historia ¿No? Sí Yo juego mucho a eso En esta película Es un criterio psicológico A no cerrar del todo De los sentidos A explicar lo menos posible Y que sea el espectador El que tenga que tener Un rol muy activo En unir todas las pistas Sueltas y todos los detalles Que hay por aquí O por allá Tal es así De que entonces Por ahí no todos los espectadores Van a llegar A las mismas conclusiones Claro Porque realmente Que tan atento Haya estado uno Y se unió bien Todas las causas Consecuencias Que están sueltas por ahí Por ahí llega la conclusión Que yo espero que llegue Y por ahí no Porque se le escapó Algún detalle Y eso lo dejo adrede así O sea como No es que bueno Esas películas de thriller O de misterio Que los últimos Diez minutos Te explican todo No, no, no Te explico todo Todo estuvo ahí Estás todo sembrado Pero prestales mucha atención Y bueno Mucha gente Me dice Uy, no entendí esto Yo le digo Ay, tenés razón No lo había relacionado No lo vi Pero es parte del desafío Es parte del primer psicológico Y para mí es muy importante Porque lo que vemos Y lo que entendemos Es lo que ve Y lo que entienden Los protagonistas Lo que ve Y lo que entiende Lorenzo En un momento Y en la mayoría Del resto de la película Lo que ve Y lo que entiende Julieta El personaje de Martina Guzmán Claro Bueno Entonces Si Julieta no sabe El espectador tampoco Si Julieta se confundió Y sacó una construcción Confundida Seguramente el espectador también Entonces Pero por qué Esto, cómo se resolvió Por qué, qué pasó Y bueno Si no lo saben los personajes De la película Vos tampoco lo sabes Es muy importante Ese punto de vista Para construir la trama Del thriller psicológico Y jugar El espectador Juegue junto Con los personajes ¿No? Bueno Nos invita En el primer minuto La película A involucrarnos A meternos A opinar A tener un punto de vista A ponernos de un lado Del otro A creer en uno A creer en otro Y la verdad Y la verdad que Bueno Es una gran historia Que acompaña Como bien vos dijiste Una gran fotografía Una gran banda de sonido Que creo que Bueno Tiene que ver con esta cuestión De que te gusta estar en el detalle Y tenemos un Furriel Que está cada vez En su mejor momento Con el encaso La verdad Para la película Y Furriel Que tengo que volver a destacarlo Porque creo que está En la cúspide Cada papel que hace Es uno mejor que el otro Y bueno Tiene que ver Creo que A partir del patrón Fue como para mí Por lo menos Un descubrimiento De un actor Que lo tenía En otro rubro Vos me lo decías En la entrevista Me acuerdo Que lo tenías Como era el galán Y lo sacaste del galán Para volverlo Si santiagueño Tan particular Así que de mi parte Felicitaciones Por tu trabajo Bueno Muchas gracias Y bueno Esperemos A ver Vamos a ver Cómo sigue la cosa Ojalá que la gente Siga yendo al cine Y que la película Se mantenga Si Desde ya Y bueno Te esperamos pronto Ojalá Un momento Acá por la radio Porque bueno Nos gustaría también Conversar sobre otros Trabajos de tu filmografía Que es bastante extensa Así que bueno Muchísimas gracias Por mi parte Sebastián No, no, no Muchas gracias A ustedes por llamar De mi parte Sebastián También felicitarte Y agradecerte Un montón Por esta comunicación La verdad es que Como decía mi compañero Esta película Ha sido Alucinante Al igual que el patrón Y la verdad es que Nos gustan mucho Tus trabajos Nos parecen de calidad Así que Felicitarte nuevamente Y agradecerte Bueno, bueno Muchas gracias No dejen de recomendarla Y bueno A nacional los cines A ver si se mantiene Bueno Muchísimas gracias Sebastián Ok Buenas noches Buenas noches Buenas noches